Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mari y me da muchísimo gusto tenerlos aquí nuevamente. Y hoy les voy a preparar otro desayuno riquísimo y muy económico. Son unos huevos ahogados con opales en salsa de guajillo que les van a encantar y además una receta muy fácil, todos la van a poder preparar. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Vamos a ocupar 5 chiles guajillo, estos ya los tengo limpios, 2 chiles cascabel, 4 jitomates, medio kilo de nopales, yo aquí ya los tengo rebanados, una rama de cilantro, 2 dientes de ajo, un trozo de cebolla. Esta salsa nos va a alcanzar para preparar de 7 a 8 huevos. También vamos a ocupar una cucharada de caldo de pollo en polvo, una pizca de orégano seco, pimienta y sal a su gusto. Bueno, vamos a ver cómo se preparan. Vamos a empezar poniendo a cocer los nopalitos. Yo aquí tengo agua caliente y los voy a agregar. Les voy a agregar un poco de sal y voy a dejar que hiervan por 20 minutos. Por otro lado vamos a poner a cocer también nuestros chiles. Vamos a agregarlos aquí y estos los vamos a dejar que hiervan solamente por 5 minutos. Enseguida también vamos a poner un comal en nuestra estufa y aquí vamos a poner los jitomates. Vamos a poner también los dientes de ajo y la cebolla la vamos a desgajar para que también se hace muy bien. Aquí vamos a dejar que todo esto se hace perfectamente. Miren aquí ya están listos y ahora los vamos a retirar. También los chiles y los nopales ya están listos. A los nopales ya les vamos a apagar, los vamos a llevar a escurrir y para que se les corte toda la baba que puedan haber soltado solamente los vamos a pasar por el chorro de agua fría y con eso es más que suficiente. Después vamos a agregar aquí en el vaso de la licuadora los chiles que ya tenemos cocidos. También los jitomates y la cebolla que teníamos asado ya. Los ajos. Aquí vamos a agregar el caldo de pollo en polvo. La pizca de orégano seco. Agregamos un poco de pimienta negra. Un poco de sal. Y un poco del agua donde se cocieron los chiles. Y lo vamos a llevar a moler. La salsa ya está lista, ahora la voy a agregar aquí a una sartén con un poco de aceite. De verdad que huele delicioso esta salsita amigos. Aquí le voy a agregar la rama de cilantro y le voy a agregar los nopales que ya tenemos escurridos. Vamos a mezclarlo muy bien y vamos a dejar que esto hierva por 5 minutos. Ya que tiene los 5 minutos hirviendo la salsa con los nopalitos, ahora le vamos a empezar a agregar los huevos. Esto lo vamos a hacer de uno en uno para evitar que se nos vayan a ir juntos o nos vaya a salir uno mal o así. Vamos a agregarlos. Después de que agregamos los huevos aquí a la sartén, ya no le vamos a meter la cuchara ni le vamos a mover. Así se van a ir cociendo solitos poco a poco. Bueno aquí han pasado aproximadamente de 6 a 7 minutos hirviendo ya con los huevos y estos deliciosos huevos ahogados ya están listos. Pues ahora vamos a servirlos. Pues vean amigos ya están listos nuestros huevos ahogados. Que receta tan deliciosa acabamos de preparar. Vean nada más el huevito, los nopalitos y esta salsa que está deliciosa. Bueno pues ahora sí vamos a probar. Bueno amigos vamos a ver qué tal nos quedaron. ¡Riquísimos! Están deliciosos estos huevos. De verdad se los recomiendo muchísimo. Para un desayuno quedan perfectos. Y ya vieron lo fáciles que son de preparar y súper económicos. Ojalá que los preparen. Bueno amigos ojalá que les haya gustado mucho esta receta y la compartan con todos sus amigos para que también puedan verla. Y yo aquí los espero en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!